En la última puerta, ¿cuál es el tesoro que se espera? Coño, ¿por aquí? Joder No me la pego Eh, tiene el cine Quiero ir de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo Que salto ha pegado el tío, de gimnasta Paciencia, ocurrencia ¿Qué hacemos? Perdóname, ¿puedo entrar? Mis amigos están en frente Sí, claro, tío Espera en línea como todos los demás Oh, eso fue genial Oh, ok, voy a esperar ¡Oh, no tengo mucho escondido! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, no sé si sabías, pero me siento un gran problema! ¡Esto es como mi juego de video. ¡Como puedo simplemente hacerte a ti para la existencia! ¡Si me quisiera! ¡Yo, Hombre! No sé si sabías, pero yo soy un clon ¿Ves? ¡Líala! ¡Aaah! ¡Me la lío! ¡Me la lío! Hacer cola a tu puta madre ¡Hola! ¿Me das un ticket, please? ¡Oh, sí! ¡Vamos a hacer esto! ¡Me gané un premio! ¡Y no olvides de gritar! ¡No hay que haber ningún clon en esta ruta! ¡Me odio a los clon! ¡Y vacías! ¡Ecasas vacías son clon sin el L en el N! Hostia, que tiro bolas de playa, bromo Y me va a hacer esto! ¡No hay que haber salido de la knowxería! ¡Ecasas vacías son las que no se termine! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, la diapse! ¡Mira, la diapas! ¡Mira, la diapas! ¡Mira, la diapas! ¡Mira, la diapas! Awww! ¡Mi te haré! Disparo gordo automático Muere Morir, bastardo No, 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 no! No, 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 no! Eh, estoy dando pollos Calaveras, pollos, palones de playa, tiro de todo Me he batido el record Esto parece muy familiar ¿Quién? ¿Dónde estoy? No, cabrones No, que me muero Joder ¿Qué hay que hacer ahí, tío? Hay que aguantar ciertos segundos Pero... Pero... ¡No! ¡Ey! 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 ¡Madre mía! ¡Que no puedo! ¡Ey! 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 ¡Qué! ¡Ey! 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 Es que me duele la mano, tío, y todo, ¿eh? De tanto darle Porque no se lo puede dejar apretado, tío, es un coñazo ¡Ah! ¡Look at us! Just two guys, both with regenerative powers, fleeing what used to be an adorban horde of evil killed robots. Ah, this is the life. A little QT with the old Wolvie. Good times, Lugan. Con los otros récords. Esto me está matando, tío. No veas lo que es disparar aquí sin parar. Con el RT este. I resent that remark. Hey, who you calling messed up? Us. Oh, ok. Well, we kind of are. Sost es que hay sombrero más guapo, me acabo de echar, ¿no? Me acabo de dar cuenta. Sombrero pirata. ¡Muerte! ¡Encuentras habilidades! ¡Oh, un tonel de amor! ¡Esta carrera fue divertida! Pero no puedo pensar en donde todos los Clones han ido. ¡Has hecho más que lo sabes! ¡No te hablas! ¡Suscríbete! ¡Hey, hey! ¡Estoy back! ¡Special delivery! ¡Joder! ¡Cable, tío! Cada vez que vengo a verte, tienes aquí una liada. A ver. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Chaval, me ha notado un golpe Ostias, vale, es que los bichitos Esos naranjas, vale, los que son Azules, se les hace Poco daño o nada, si tienen la cosa Es azul, pero es que los que son rojos Te hacen el doble daño ellos a ti o algo así ¿Sabes? Así que vamos Ha venido un gambito de esos que flotan Además es rojito el tío Tengo una idea Aquí no me muevo, ¿sabes? Así no me mata ¡A que te vea! ¡Hala! Ahí viene ¡A que te vea! Ahí están los rojos, ¿lo veis? Esos son los que hacen polvo, tío ¡Muy bien! Le acabo de liar ¡Ah, no! No se me ocurre acercarte a mí, ¿eh, cabrón? Eh, me mola mi sombrero, tío Mirad que sombrero más guapo No digáis que no mola Ah, no digáis que no digáis El destructo de los catacombs Podrá ahora comenzar Ahora podemos estar juntos Para siempre ¿Pero decir que vamos a ir tan bien? Rello hay sesentero ¿eh? ¿Qué es este mundo nuevo que nos presentó? ¡No! Es Genosha ¡Nos vemos en la superficie! ¡Ah! Me encanta, es muy francés ¡Focos! Debemos llegar a... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso ahí? ¡Eso es un saludo! ¡Deadpool! ¡Séloj que estás alrededor aquí! ¡Hey! ¡Ey! ¡Oh, es tú! ¿Qué haces ahí abajo? Just a little surprise for our player What? Whatever, we gotta move We need everybody on this one if we're gonna stop sinister That means you too Yeah, duh It's my game Game? This is serious You quit scratching your ass bub And get into the fight Esto sigamos diciendo me llagas por aquí Enano de mierda You said ass bub Se me ha caído en plata Come on! We gotta get the sinister before the X-Men do No want them ruining our glorious moment of vengeance Vale, a ver Tenemos un montón de puntos Como podéis ver Voy a comprar esto Las armas estas Porque la verdad es que las otras no me están gustando mucho Las mazas estas ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, tenemos también Un nuevo arma También la vamos a comprar A ver cómo es Y vamos a meterle mejoras al jugador A ver, cómo es esto Usa el ataque LB-I-X Con una carga completa y serás invencible Vale, o sea, si usamos el ataque LB-X Somos invencibles durante un momento Vamos a comprar esto Una mina Al todo Joder Si es que Reduce la pérdida de energía también Venga Venga, full X Uh, qué guay Uh, 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 uh Vale, me mola, me mola Lo que veo Y la mina Y la podemos disparar también Estupendo Vámonos Qué coño es Qué coño es Muy bien No sé ni dónde voy Muy bien Muy bien Pues tenemos unas sorpresas para nosotros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Faletes! ¡No! ¡Cabrones! ¡Ah! ¿Por qué es tan oscuro aquí? ¡Joder, macho! ¡Cuando vienen los faletes estos! ¡Oh, un desgrate! ¡No, estos, Polinesios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Cut, avacabas! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! ¡Seguro en! ¡That was sick! ¡Oh, I should sign my work! ¡Ah, que te ha pasado, gordo! ¡Ven aquí! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja! ¡Toma, toma, toma, jalete! ¿Por qué perdimos nuestro botón Sentinel? Podemos pasar esto mucho más rápido. ¡Coño, viene por detrás! ¡Mierda, los cabrones estos! ¡No tú te matas ni un golpe, tío! ¡Someone in the future! ¡Uh, que guapa esta arma, no? ¡Bum! ¡Mal asunto, eh! Vale, creo que ahora somos inmunes durante ciertos segundos. No sé si recordáis. No sé si recordáis. Estamos usados. Que me tiro aquí, que me van a matar, tío. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Joder! Tío, cuando usamos el golpe ese de X... LB más X, somos inmunes 10 segundos. Lo hemos comprado con mejora. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. A ver, esto tiene nuevas mejoras. Cargadores. Daño. Vale, y las habilidades. Vamos, ya tenemos habilidades con este arma también. Muy bien. Joder, joder. Joder. Macho. Como te acerques un poquito, eh. ¡Oh, joy! ¡Bullets! ¡Suscríbete al canal! ¡No sé ni cómo lo voy! ¡Lala, me metí en el culo, hijo! ¡Ah, gross! ¡Oh, mira qué pazo de bicho! Vale, yo pensaba que se le podía hacer algo... Bueno, pues nada, colega... ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Hala! ¡Te lo he buscado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nada jodas... Ahora que tengo el arma... ¡Oh, mira! ¡Muy chyba, mira! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos. ¡Vámonos! me piro, me piro, que me mata estoy aquí tonteando demasiado con las armas estas y al final me va a matar coño como salta mierda, 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 me estoy metiendo en un lío me he metido en un lío chaval como pegan ya en este nivel bueno ya cualquiera que me coja me pone me pone bastante fino ya se nota la dificultad del juego venga voy a poner una cosita ahí, no cuando vengas toma, normal, caíte la trampa es muahahahaha ah ¡Ah! 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 ¡Hey! ¿Qué es tu tipo de sangre? ¡Ah! 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 ¡Technology is our friend! ¡Ah! ¿Dónde va ese? ¡Ah! ¡Dar saltos! ¡Capullo! ¡Ah! 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 ¡Give el revo! ¡No, d opportunity! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡Aah! ¡Eh! ¡Yup! ¡Ah! ¡Ah! Que poco daño hacen los cuchillos, tío Hasta que no los mejore No, 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 no Fuera de aquí, a tomar por culo No, 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 no Madre mía, por total venían pocos, macho Y además venía uno, no sé si lo habéis visto, con escudo y todo, eh Si vienen con el escudo ese, no los puedes matar Que te hacen la vida imposible, tío Coño, que hago tirando esto Joder A ver Nuevas mejoras del cacharro este, vale Mejoras del jugador, vamos a Influir el golpe crítico cada 20 golpes Venga, esto mismo Esto de la inercia Inercia, inercia, así tenemos más inercia siempre Y esto también, venga ¿Qué es esto? Refleja el daño en el enemigo Que interrumpa tu combo, ah, vale, si lo teníamos Vale, guay, vamos Huh, this office space could be a great place to start a new game company Looks a little destroyed No, no, you just had some floppy disks, keyboards, we're good to go How about we make it through this game first Hombre Bigotitos A donde se va, ah, el perro A donde se va, ah, el perro ¿Qué, ah, el perro? No, 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 no... ¡Gracias! ¡Look at that swagger! ¡That! ¡Made it! ¡I aim because I care! ¡Oh no! ¡No! ¡Joder tío! ¿En serio? ¿Doy la espalda o lo que sea? ¡Un golpe! ¡Un golpe tío! ¡Joder macho! ¡Cómo te destroza en este nivel ya! ¡If that hit you in the chest, I'm sorry! ¡Standing for your crunch! ¡That was an awesome shot! ¡Natural! ¡N0! ¡Oh! ¡Oh, who! ¡There's a ton of bad guys in that room ahead of us! Es una cosa maldita de matar a un hombre Take away all he's got and all he's ever gonna have We are totally breaching this door and killing everyone inside, aren't we? Yep, time for some shameless cross promotion Flair, cue that slow Vaya fail Se muere esta camara lenta Venga va Vaya fail Vamo a entrar y vamo a botar a todo Hell of a thing killing a man Take away all he's got and all he's ever gonna have We are totally breaching this door and killing everyone inside, aren't we? Yep, time for some shameless cross promotion Player Cue that slow Shit That was my favorite bullet Can you send me back? We're just We're still losing Coming over Ahí viene cafete No tengo balas Y I'm going to kill you to do a better job killing them La espaldiña hecha ahí Madre mía Las que se montan aquí, macho, que tan ganas A ver si me dan más combos de este arma, tío Porque de momento El cuchillito este Hace muy, muy poco daño Eh, mierda Eh, ¿esto qué es? Lo vendo y no hostia que fallo una banana dios madre mia donde ira? el matado este dios 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 What were you doing over there? Just a little surprise for our player. What were you doing over there? I didn't sign up for this. What a bunch of jumps. What a bunch of jumps. What a bunch of jumps.